Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de una película de cine ruso. Sí, a mí me gusta este cine, también me gusta ver mucho cine variado, variado. Y Rusia es de esos países que considero interesantes por sus temáticas políticas, cambios, etc. Y no puedo negar que hay muy bueno e interesante cine en esa parte del mundo. De por sí me interesa saber de ese país a través de sus películas, porque a la larga es una forma de cómo interpreta el director su país. Te va a mostrar lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo brillante, su gente, etc. ¿Sí? Como en cualquier país del mundo. Pero me gusta ver un poco más de la idiosincrasia de su gente y de ese país. Hay una mística en torno a Rusia. Y vamos a hablar de la película Brat. En ruso se pronuncia así, hermano, Brat. Vamos a hablar específicamente de Brat 1, de 1997, de su director Alexei Balaganov. Déjenme ver cómo se pronuncia el nombre. Se pronuncia... Alexei Balaganov. Ahí está. ¿Qué les puedo decir de esta película? Se las recomiendo ahorita y vayan a verla. Así de entrada. Es una muy buena y competente película de mafias. Más que todo, mafias de carácter eslavo, especialmente en la parte oriental, Rusia. Se desarrolla, la mayoría de la película se desarrolla en Zapetesburgo. Bueno, nuestro protagonista, Danila Bobro, creo que se pronuncia. Bueno, Danila es un joven, ¿cómo decirlo? Veterano de la guerra de Chechenia. Y como la mayoría de los soldados que vinieron de esa guerra, vinieron muy desubicados, porque el que no conozca el contexto de lo que fueron las guerras chechenas, no entenderá que ese, a mi criterio, fue el verdadero Vietnam ruso. Sí, el verdadero Vietnam. O sea, en baja, sufrimiento, lo castrante que fue esa guerra, los fanáticos que eran los chechenos, dejó su impacto en la sociedad rusa en los 90. O sea, hablamos de que se acaba de disolver la Unión Soviética, que era un puto caos, era un anarquismo horrible en Rusia. Las desigualdades que creó, se dispararon las mafias, ya no había más. Digamos que el bloque comunista siquiera generaba una estabilidad, ahora ya no. Ahora llegó el liberalismo, todas esas ideas llegaron a la Rusia en los 90, hicieron un jodido desastre, una serie de experimentos económicos que dejaron a la mitad del país en la pobreza. No fue hasta la llegada de Putin que básicamente se fueron arreglando las cosas. Pero la película en sí, sí es una obra de su tiempo, del año 97. O sea, la crudeza de la Rusia en los 90. Nuestro protagonista, desencajado totalmente, ¿verdad? Trata de involucrarse con su madre, pero por ser un chavo, un tipo muy contracorriente, por así decirlo en ocasiones, su madre mejor lo manda con su hermano mayor, creyendo que eso lo va a hacer más derecho como persona. Bueno, tal cosa no pasa, se los digo desde ahorita. A mí se termina involucrando con los trámites oscuros que emplea su hermano involucrado con unas mafias de Zapetesburgo. ¿Qué les digo? La cosa solo va a empeorar. Daniela se ve involucrado en varias situaciones que a la larga lo llevan a básicamente hacer una guerra contra una mafia. Y el hermano está involucrado, básicamente tiene que rescatar a su hermano. La premisa de la película, pese a mis palabrejas, es una premisa sencilla, pero la magia está en cómo está filmada, los personajes que tiene, que son muy entrañables. El desarrollo de la película es, a mí me gusta, la verdad me gusta cómo se desarrolla. Hay veces que la trama pierde su foco porque van indagando en otras cuestiones con el protagonista, pero no, no, no se preocupen, no se preocupen. La película no le va a aburrir de ninguna forma, recomiendo. Es una buena película de mafias, la van a disfrutar. Aparte tiene esa peculiaridad de ser cine ruso y por un buen director. Porque el caso del director de esta película le llaman a veces, le dicen que es como el Tarantino del cine ruso, por ahí hay reseñas de ese tema. ¿Y qué les digo? Me edita en películas de él como Cargo. También vi Brad 2, que voy a reseñarla también. Y cuando pueda veré qué más tiene de filmografía el hombre, porque lo que he visto me ha encantado, sí, me ha encantado su cine. Muy bueno. Definitivamente fue uno de los mejores directores de la Rusia moderna. Qué lástima que se nos fue pronto el director. Falleció entre 2010 y 2011 filmando una película sobre mafias y que Stalin era líder de una mafia. Imagínense cómo habría sido esa locura. Interesante. Bueno, el caso de Brad, verdad, sin ir muy lejos, está básicamente en una misión de rescate de nuestro protagonista, con esa experiencia militar de la guerra de Chechenas. Es solitario, traumático, frío. Esa Rusia pone esa economía en declive en los años 90. O sea, todo es tan fuerte. A mí me gusta ese ambiente, me tiene atrapado. Ver cómo dicen, verdad, que no hay mayor, no hay severo maestro que el desierto y la pobreza. Sin duda. Y en este caso el frío, la delincuencia, la corrupción. Nuestro protagonista es muy bueno en lo que hace, sabe matar. Sabe hacer buenas comisiones, encargadas. Se ve involucrada con una mujer, se enamora de ella, una mujer muy mayor que él, básicamente. Básicamente ella lo protege porque unos mafiosos no lo mataran, no se dieran cuenta y eso. Y así va desarrollándose nuestro protagonista con sus interacciones con otros personajes. ¿Qué les digo? No quiero entrar en mucha área de spoiler con esta película. No es correcto. De por sí la película es poco usual de conseguir. ¿Sí? Y el que yo les vaya a dar spoiler ahorita sobre ella sería afectar la película. La película es muy buena, es genial. Y directamente no sería apropiado, ¿verdad? Darles tanto desentrañar la trama que de por sí no es muy compleja, desarruinaría la experiencia totalmente. Es cine ruso, no es muy fácil de encontrar. Y que venga yo y les spoilee la película, les arruino toda la experiencia, ¿me entiendes? A la larga, la película ya es un clásico de culto en Rusia. Tuvo su popularidad al punto que les hicieron su secuela, para todos. El director básicamente estaba ya terminando de consagrarse con este tipo de películas. ¿Qué más les puedo decir? Alexei, el director de esta película, es brillante en muchas ocasiones. Él trata toda esa lúgubres que quedó después de la Unión Soviética y es crítico dentro del régimen soviético también. En muchas de sus películas lo manifiestan, no se anda con tantos malabares para hacer eso. Me agrada cuando un crítico es muy... Me agrada cuando un director de una película es muy realista con su sociedad. Me agrada eso. No es que la odien o algo por el estilo. No, no, no. Es crítico de lo que está pasando. Lo manifiesta a través de sus personajes. Y eso es lo que pasa con Danila, etc. Es la Rusia en los 90. Estaba... Era uno de los países más violentos del mundo. De hecho, Rusia en los años 90 era muy, muy violento, como cualquier país de Latinoamérica. Hoy eso ya ha bajado. De hecho, los índices de violencia en Rusia son bajísimos. De hecho, es más violento Estados Unidos que Rusia. Vaya, así se los dejo claros. Entonces, ¿qué les digo? Vean la película, disfrútenla. Es un goce. Espero sus opiniones. Y para terminar, les digo que la música es genial. Ahí van a escuchar muchas bandas rusas porque parte de la personalidad de nuestro protagonista y disfruta de la música de las bandas tanto del occidente como nacionales de Rusia. Detalle muy lindo porque eso me hizo explorar muchas bandas de ese país y que la película tenga eso es encantador. No me sorprende que mucha juventud en Rusia en esta película y los que crecieron con ella. Es un clásico. Una de mis películas favoritas fuera del mundo occidental y la involucraría dentro de mis listas del mundo occidental porque definitivamente es... A mí no se me olvidan muchas cosas de la película. Es que es encantador, único. Ver la Rusia en los noventas a través de los ojos de un director crítico. O sea, se las recomiendo y pasen buen día. Gracias. 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 Gracias.